El elenco cruzado El elenco franjeado se quedó en los 18 puntos, los mismos que la U, pero los laicos tienen mejor diferencia de goles, por lo que en la clasificación los de hoyos aparecen punteros por sobre la UC, la victoria del cacique eso sí se dio con polémica. Sí, porque el único gol del partido lo anotó Jaime Valdés vía lanzamiento penal a los 41, tras un discutido cobro de Julio Bascuñán. El juez que representará a Chile en el próximo Mundial apoyado en su asistente, vio mano de Branco Ampuero, cuando parecía que este despejaba con el pecho un tiro del propio Valdés. En rigor, la imagen no deja muy clara la jugada, pero pareciera que no golpea en el brazo. Fue el único gol de un partido que no entregó lo que se esperaba. Católica cambió su esquema, con línea de tres en el fondo, y no le resultó la apuesta. Tanto así que en el segundo tiempo Beñat volvió a sus acostumbrados cuatro en la zaga. La UC mostró muy poco, fue superada en la línea de volantes donde Claudio Baeza, Carlos Carmona y Jaime Valdés superaron al mediocampo cruzado que hizo muy poco por cambiar el destino del duelo. Beñat apostó por ganarle el pleito por las bandas y no le resultó. Al revés, Guede intentó marcar superioridad por el centro y por eso fueron claves los tres mencionados. Con el gol albo, la UC intentó ser más agresiva, soltó a Fuenzalida y puso más gente en ataque, pero no fue suficiente. Incluso el conjunto de Pedrero se creó las más claras. Tuvo un palo paredes y dos claras opciones Rivero. Al final, Colo Colo se queda con tres puntos que lo acercan a los líderes y vuelve a quedar con vida en la lucha por el título. Llegaron a 13 puntos, 5 menos que la U y la UC.